Hola, Anas Imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a seguir trabajando con todos los principios de la saga Labo de Tu Alma. ¿Cómo ganar la lotería usando la ley de atracción? Empezamos mal. Vamos muy mal. Muy mal. Vas camino a ser pobre el resto de tu vida. Si tu estrategia para ganar mucho dinero y volverte millonario, solucionar tus problemas de dinero, es ganar la lotería, déjame decirte que estás equivocado. El que tenga oídos, que oiga, como decía Jesús de Nazaret. Yo intenté esa estrategia. Déjame explicarte un poco mi historia. Lo primero, déjame decirte que soy millonario. Bueno, multimillonario, porque facturo varios millones al año. Así que te está hablando la perspectiva de una persona que tiene mucho dinero. Y tú puedes escuchar la perspectiva de personas que no tienen nada de dinero y que juegan la lotería. Y ellas te van a convencer de que sigas jugando la lotería. Pero déjame que te intente convencer una persona que realmente está en la vibración del dinero y maneja el dinero, para que puedas elegir a qué fuente vas a escuchar. Porque de una misma fuente no pueden brotar dos aguas. Así que yo siempre he tenido muy claro que si tengo que aprender de alguien, aprenderé del que tiene resultados, no del que no los tiene. Entonces tú puedes escuchar a las personas que quieren jugar a la lotería y las razones que tienen para jugarla. O puedes escuchar a personas que tienen dinero de verdad. Si quieres escucharme, déjame que te intente convencer, porque te aprecio y porque mi propósito de vida es que tú tengas resultados, de que dejes de jugar a la lotería. Y que si realmente quieres tener más dinero, que estudies la saga de cómo ser millonario. Y ahora puedes estar viendo esto y puedes decir, ah, lo que me quieres entonces es vender la saga de cómo ser millonario. No, quiero mostrarte la verdad. Porque como decía Jesús de Nazaret, la verdad nos hace libres. ¿Cómo ganar la lotería usando la ley de atracción? Empezamos mal. Vale, déjame que te explique un poquito más. De entrada, ¿qué es una lotería? Una lotería es un mecanismo del Estado para generar impuestos. Tú sabes que de todos los boletos que compramos, bueno, ¿qué compráis? Yo no compro. De todos los boletos de lotería que la gente compra, se cobran unos impuestos. Del ganador de la lotería, el Estado vuelve a cobrar otros impuestos. Así que es una máquina de generar impuestos. Eso es lo que es la lotería de verdad. Lo siguiente que te quiero decir es, en esta vida no hay nada a cambio de nada. O sea, que del mismo modo en que tú juegas con las administraciones de lotería intentando engañarles, dándoles un euro o un dólar y queriendo ganar millones, ellos juegan con tus ilusiones en un juego en el que es imposible ganar. Tienes una entre 165 millones de posibilidades de ganar un premio de la lotería gordo. ¿Qué quiere decir esto? Que para poder ganar una vez, estadísticamente, deberías invertir 165 millones de dólares o de euros jugando a boletos de un dólar o un euro para poder ganar una vez. ¿Tiene ese sentido? En premios que como mucho vas a ganar, ¿qué? 10 millones, 50 millones. Si estás en Estados Unidos, 100 millones, 200 millones. Vas a tener que invertir 165 millones para ganar 10 millones. ¿No te parece la estrategia más estúpida? Si sabemos que una de cada 165 millones de veces ganas, es muy probable que te pases toda una vida jugando y que no ganes, ¿cierto? Y sin embargo, sabemos, por ejemplo, ¿sabías que en España, en el último año, han salido... O sea, España es... No recuerdo muy bien el estudio que leí el otro día, pero España es... Me parece que está el décimo país en el mundo que ha sacado más millonarios nuevos en el año 2019. Décimo país en el mundo que ha sacado más de... Millonarios nuevos. ¿Sabías que solo en España hay más de 2.000 personas, 2.000 millonarios, que tienen más de 50 millones de euros, o sea, los supermillonarios? Más de 2.000. Y... Muchísimos más millonarios de más de 1.000.000 de euros. Entonces, tienes muchas más probabilidades de volverte millonario realmente, montando un negocio y haciéndolo prosperar, que viviendo de la ilusión de las loterías que nunca te va a llegar. Y además, déjame advertirte, que si conoces los principios metafísicos, que, recuerda, no fallan los principios, fallan las personas, entenderás que el universo siempre busca equilibrar y que nunca puedes tener nada que no te pertenece por derecho de conciencia. ¿Sabías que las estadísticas dicen que el 99,9% de las personas que ganan la lotería en menos de 5 años están peor de lo que estaban antes de ganar la lotería, tanto económicamente, que lo han perdido todo, sino que además se han peleado con su familia, porque los mediocres tratan de coger su trozo de pastel y acaban peleados con todos, sin dinero y fatal. Entonces, ¿para qué quieres jugar a un juego que va a jugar con tus ilusiones, que nunca te va a tocar y en el caso de que te toque tienes un 99,9% de posibilidades de acabar peor de lo que estabas? Yo sé que no me vais a escuchar, la mayoría no me vais a escuchar, la mayoría van a criticar. Por favor, mirad los comentarios cuando pase un tiempo por este libro, con este vídeo, porque vais a ver los mediocres comentarios. Los vais a poder identificar muy rápidamente, porque van a criticar esto que estoy diciendo. Me gustaría preguntarles cuánto dinero tienen, porque si van a criticar, que enseñen sus resultados, y después qué opinen. Entonces, por favor, si eres mediocre y no estás de acuerdo, apaga el vídeo, cállate y vete a otra cosa. Pero si quieres aprender, escucha esto, por favor, porque os quiero ayudar, ¿vale? Mirad, os voy a contar mi historia. Escúchate atentamente. Déjame un comentario a ver cuánto te interesa el tema y si realmente estás interesado en solucionar tus problemas de dinero. Déjame un comentario de cuánto te interesa. Del 1 al 10, ¿cuánto te interesa este tema? Porque así grabaré más vídeos también contándose acerca del dinero, ¿no? Fijaos, déjame que os cuente un momento, porque hay uno de los libros que escribí en la saga La Bola de tu Alma que se llama Cómo atraer el dinero. Porque cuando no tenía dinero, en un momento dado en mi vida, empecé a usar la ley de atracción y conseguí ganar becas del Estado, conseguí ganar concursos de televisión, etcétera, ¿no? Y entonces me diréis, Laín, pero tú uno de los libros lo escribiste porque ganaste todos esos concursos y tal. Y yo dije, sí, pero, pero, no es la solución. Te voy a explicar lo que pasó. Es verdad que utilicé la ley de atracción y conseguí ganar un dinero que no me merecía por derecho de conciencia, pero gané el concurso, gané las becas, etcétera, porque conecté con esa vibración en ese momento. Pero, ¿qué ocurrió? Que el dinero se gana por lo que das y por lo que recibes. Debes entender, el principio fundamental de la abundancia es dar para recibir. Aquello que das es lo que recibes. Si das amor, recibes amor, no recibes dinero. Si das un producto, un servicio, un negocio que mejora una vida de una persona, recibes a cambio de dinero. Si das a tu cuerpo buenos alimentos, ejercicio y energía, pues recibes salud. O sea, que tú recibes por lo que das en la vía en la que lo das. Tú no puedes pretender darle mucho amor y mucho cariño a todas las personas que te rodean y decir, es que Dios no me quiere porque no me da dinero y yo me porto muy bien. No. Te dará muchas buenas relaciones porque le estás dando al campo de las relaciones, pero no te va a dar dinero porque no le estás dando a los negocios. La vía por la que llega el dinero no son las loterías, son los negocios. Depende cómo tú quieras participar de esa vía, tendrás más o menos dinero. Depende de los riesgos y el compromiso que quieras tener y el grado de responsabilidad que quieras tener en esa vía que son los negocios, ganarás más o menos. De tal manera que ganará mucho menos un trabajador que un empresario siempre y cuando el empresario sea bueno porque si el empresario es malo, tiene más riesgo, pierde más, no gana nada y el trabajador que tiene el sueldo estable siempre va a ganar más que un mal empresario. Pero si eres buen empresario y buen emprendedor siempre vas a ganar millones de veces más que el mejor trabajador. Aunque el peor empresario va a ganar más, menos que el mejor trabajador porque los grandes gerentes de las grandes multinacionales no dejan de ser trabajadores y muchos de ellos son millonarios. Dime si te ha quedado claro este concepto, por favor. Y podemos continuar. Vale, entonces, dicho esto, gané ese dinero pero no lo tenía como derecho de conciencia. Así que lo que hice fue poner en deuda al universo, o sea, ponerme yo en deuda con el universo. El universo me había dado un dinero que no me lo había ganado por generar valor al mercado con un producto, un servicio o con mi trabajo. Así que, ¿qué pasó? Que después de ganar todo eso, el año después o los dos años después iba cada vez viendo bajar las cuentas a las cuentas a las cuentas hasta que me quedé peor de lo que estaba antes de ganar eso. Y hasta que no aprendí estos principios que os enseño tanto en el libro de cómo traer el dinero como sobre todo en la saga de cómo ser millonario no pude realmente empezar a generar dinero de verdad. Y esta es una verdad como un templo. Estés de acuerdo o no, te guste que sea así o no, quieras que sea así o no. Pero me hubiera encantado que alguien me lo hubiera dicho así de clarito porque no paraba de ver vídeos de ley de atracción en internet, en YouTube, en libros y tal, de gente que me decía piensa en esto y lo atraerás y no sé qué y tal. Y digo, sí, sí, pues sí, esto es muy bonito y está muy bien y hay una parte de verdad en todo esto y lo explico muy bien en la saga Lago de tu alma. Pero imagínate que quieres hacer una pelea de boxeo con Mohamed Ali y empiezas a visualizar que ganas a Mohamed Ali y de repente al día siguiente sin haber entrenado nunca a boxeo te pones delante de Mohamed Ali y te va a pagar una paliza que no te vas a levantar en la vida. ¿Por qué? Pues porque no estás preparado porque él lleva 20, 30 años entrenando para ser el número uno y tú solamente has pensado que eres el número uno. No, funciona así. Oye, el día que te des cuenta de esto dejarás de ser víctima y te empezarás a empoderar. Deja de perder el tiempo tratando de ganar dinero de una manera en que no se gana el dinero porque aunque lo ganes lo perderás. ¿Qué se dice en la Biblia? Al que tiene se le dará y al que no tiene aun lo que tiene se le quitará. Justamente te lo está diciendo Jesús de Nazaret. No cojas algo que no te pertenece porque aun lo que tienes lo perderás. Es lo que les pasa a la gente que gana la lotería. En lugar de eso céntrate en mejorar la economía mediante volverte un número uno en el campo por el cual llega la economía que son los negocios. Si tú puedes hacer esto te irá muy bien la vida. Hay una máxima, ¿no? Hay varios, varios principios. Uno es si ahora quieres estar cómodo tendrás una vida muy incómoda. O sea la mayoría de la gente lo que le ocurre es que cuando es joven pues vive la vida, ¿no? Y hay una corriente extendida de tú vive el día a día vive la vida y si tú sigues las corrientes extendidas pues eres como lo que está pasando ahora en España, ¿no? Que la gente se va al supermercado porque se cree que hay un holocausto y se van a morir todos y vacían las estanterías de los supermercados porque están mal de la cabeza porque son borregos y piensan solamente en que eso es así, ¿no? Tienes que salir del rebaño tienes que volverte una oveja negra descarriada. Vale, dime hasta aquí si estás comprendiendo todo y del 1 al 10 ¿cuánto grado tienes de interés en que te siga hablando de todo esto porque quiero revelarte verdaderamente parte de mi historia para que tú entiendas cómo uno empieza a ganar dinero de verdad, ¿no? Ahora piensa en esto yo no generé deuda para que el universo me diera a mí sino que al ganar todo eso generé yo deuda con el universo y se lo tuve que pagar así que aprendí que primero tenía que saber qué es lo que yo le tenía que ofrecer al mundo y luego volverme el número uno en el canal por el cual voy a hacer llegar eso al mundo que son los negocios y entonces no me centré tanto en el resultado no me centré tanto en el destino me centré en el camino los grandes hacen esto los grandes cuando tú escuchas a alguien y dicen wow, al final lo conseguí cuando me di cuenta ya lo tenía ahí porque estaban muy centrados en el camino se volvieron expertos del camino se volvieron expertos en ser el número uno en lo que te lleva a ese destino y sin embargo por otro lado ves muchas personas que dicen yo me esforcé mucho durante muchos años en la vida y nunca conseguí nada porque estabas obsesionado con lo que ibas a lograr no en ser excelente en lo que estabas haciendo para poder llegar ahí el que tenga oídos que oiga dime si has aprendido esta lección porque es muy importante ahora es fundamental que entiendas que para poder tener dinero lo que tienes que hacer es aportar más dar más no solo visualizar tú puedes visualizar pero nunca podrás atraer más que aquello en lo que vibras y en lo que vibras son tus pensamientos dominantes es tu mente subconsciente y la mente subconsciente se forma por todas las experiencias el rey Salomón era el hombre más rico y más sabio de la Biblia y la Biblia es el libro más leído de la historia más de 6.500 millones de libros vendidos en todo el mundo para que te hagas una idea Harry Potter ha vendido creo que es la saga más vendida de libros y en toda la saga ha vendido 400 millones la Biblia ha vendido 6.500 millones es el libro más vendido y el rey Salomón es una parte importantísima del Antiguo Testamento de la Biblia y era el hombre más rico y más sabio no solo de la Biblia también aparece en los libros sagrados de los judíos y en muchas otras filosofías déjame decirte algo el rey Salomón que era el hombre más sabio y más rico de la Biblia siempre decía que es el diligente el que consigue las cosas el que trabaja el que trabaja duro y eso es uno de los secretos del dinero tú tienes que dedicarte a algo y saber que no hay nada a cambio de nada debes aprender este principio si tú aprendes este principio te irá muy bien la vida mientras sigas pensando tú no puedes atraer nada que no esté en tu campo en tu campo vibracional las creencias no solamente se forman por visualizar algo y tener ciertos pensamientos de que te mereces algo sino que el rey Salomón decía que tú no tienes un problema de dinero tú tienes un problema de sabiduría porque si tú conoces la sabiduría que te lleva a tener dinero lo tendrás y qué es la sabiduría que te lleva a tener dinero las creencias que te llevan a tener el dinero y qué son las creencias que te llevan a tener el dinero la manera de pensar sentir y actuar de las personas que tienen dinero quiero que me gustaría que repasases una lista a ver si la encuentras bueno puedes ver los hombres más ricos del planeta la lista Forbes quizás y me gustaría que vieras cuántos de ellos son millonarios por ganar la lotería no existe no existe y déjame ya para terminar abrirte un poco la mente con esto tú puedes ser inteligente o puedes ser tonto pero una cosa te lleva a una cosa y la otra te lleva a la otra tú puedes pasarte muchos años a partir de este vídeo revelándote contra mi enseñanza diciendo no es verdad y voy a demostrar que no es verdad y voy a jugar la lotería y voy a coger la mitad de mi sueldo la voy a invertir en lotería puedes hacer eso y dentro de unos años dirás he perdido el tiempo y el dinero y las ganas y la ilusión o puedes decir ostras quizás tiene razón voy a escucharle y voy a aprender esto de una vez por todas cuanto antes tomes la decisión si quieres tener más dinero de aprender de negocios de aprender sobre la vía por la cual llega el dinero de aprender sobre el dinero sobre el emprendimiento sobre los negocios sobre el marketing sobre todas las cosas que te llevan a tener más dinero en la vida antes lo tendrás tú ahora estás haciendo una carrera en tu contra y el dinero es lo único que no puedes el tiempo es lo único que no puedes comprar así que el tiempo que pierdas con la idea y la creencia de no cuando la lotería me haré millonario está muy bien pero y yo sé que no me vas a creer porque no puedo convencer a nadie nadie la gente cree lo que quiere creer es imposible cambiarle una convicción a alguien imposible imposible mi maestro Jesús de Nazaret ya lo decía no le eches perlas a los cerdos ni santos a los perros porque los comerán y los morderán y los pisotearán o sea es imposible así que ya sé que no voy a convencer a nadie que no haya tocado fondo ya y diga se acabó hasta aquí ni un segundo más ahora necesitas aprender la sabiduría del millonario por ejemplo si tú quieres estudiar esta saga con el pack completo te va a costar 110 euros 110 euros más los gastos de envío 110 euros para aprender de una vez por todas a ser millonario de una persona que lo es 110 euros la sabiduría que te lleva a ser millonario o tú puedes coger eso 110 euros y dividirlo entre un euro al día y comprar un boleto de lotería una primitiva por ejemplo si estás en España o la que sea que haya en tu país de un euro y jugar durante 110 días y ahora yo te pregunto si tú eres inteligente ¿qué probabilidades hay más de coger ese dinero y invertirlo en algo que te vaya a hacer millonario? ¿cogiendo 110 euros y dividiéndolo entre 110 días y el 110 días decir ¡ay ya soy millonario! o invertir ese dinero en una saga de cómo yo gane el primer millón y muchos más después y aprender de una vez por todas y dejarte tonterías y empezar a aprender cómo ser millonario esa es la pregunta que te tengo que hacer y ahora tú tienes la respuesta porque tenemos libre albedrío decía Jesús el que tenga oídos que oiga ¿cómo ganar la lotería usando la ley de atracción? empezamos mal cambia la mentalidad y cambiará los resultados porque según tu fe te es dado según tu sabiduría te es dado tú no tienes un problema de dinero tienes un problema de sabiduría aprende del rey Salomón el hombre más rico y más sabio de la historia y tendrás los mismos resultados garantizado estás aprendiendo de un mentor gracias 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 de todo corazón espero haberte inspirado si te he inspirado déjame un comentario aquí de cuál ha sido la mayor revelación que has tenido en este vídeo si deseas aprender más de todo esto te dejo aquí el enlace para que puedas conseguir la saga de cómo ser millonario y si no puedes coger el dinero que te cueste esta saga y comprar un boleto de lotería durante los siguientes 10 días y luego vienes aquí y nos cuentas cómo has ganado los millones vale venga chicos espero haberos inspirado de verdad porque ojalá alguien me hubiera contado esto cuando estaba empezando y espero que al que ya esté preparado el que tenga oídos oirá y le hará un clic mental tendrá una revelación y dirá se acabó hasta aquí en un segundo más y empezará a tomar acción sobre esos sueños para dejarse de preocuparse y empezar a ocuparse que es como las cosas se solucionan no seas un creador de problemas sea un solucionador de problemas gracias, gracias, gracias de todo corazón escucha la voz de tu alma suscríbete para no perderte el resto de vídeos vuélvete imparable vuélvete millonario y si realmente quieres un cambio en tu vida no pongas fechas tu cambio empieza hoy nos vemos en los siguientes vídeos chicos chao Siente que eres imparable tu camino espera sin dudas ve tú tienes la llave de cada sueño por conquistar no pongas Gracias.